Dos cafés, dos butacas, cómodas, y la gente abarrotando el lugar. Es fantástico estar montándonos un mundo para los dos. Y una historia distinta, un amor diferente, solos los dos rodeados de gente, solos los dos. Y una historia distinta, un amor frente a frente, un paraíso inventado en la mente del corazón. Y volamos por el cielo desde el suelo del local. Y las mesas y las sillas son las nubes, y los vasos son estrellas, y la lámpara es el sol. Y el baño a dar, tú y yo. Y una historia distinta, un amor diferente, solos los dos rodeados de gente. Y una historia distinta, un amor diferente, solos los dos. Y una historia distinta, un amor diferente, solos los rodeados de gente. A la casa de la vida de la barra. Que parece que no tiene nombre porque tu prima me contestó lo mismo. Usted se cree muy segura aquí en Marrón Glacé, ¿no? No se confíe, señor. Yo tengo bastante más poder del que usted, señor. Muy bonito, Oscar. Muy bonito. Nunca pensé que eras un ladrón. ¿Pillaron al Oscar? ¡Lo pillaron! Hasta puede que me echen. ¡Pero qué ridículo es! ¡Vamos a ir a hablar con la dueña! ¿Dónde queda el Marrón Glacé? ¿Quiere que tú escribas cartas de amor? ¡Ay, no! ¡No, yo no puedo! Oye, Ginita, yo las puedo escribir por ti. ¿Serías capaz? ¡Ay, pues si no es tan difícil, pues! ¡No, yo lo hago! ¡No lo hago thingy! Uy, pero hace 15 minutos que estás sentado ahí Todavía no dices que quieres Mira, ¿sabes lo que necesito? Tengo que sacar una foto, pero de excelente calidad Entonces necesito una cámara cara, una cámara buena Y había pensado en la cámara que te había regalado tu papá Ah, claro, por supuesto que sí, pues lucha Chile ¿Cuánto tiempo la vas a ocupar y para qué la necesitas? Eh, no, te la voy a ocupar hoy día, te la entrego en la noche Chile, preste la cámara, Lucha Gracias, Julio, pasaste ¿Qué fue, Oscarito? Todavía no me ha ido Pero yo creo que no me van a despedir porque si no, ya lo habrían hecho ¡Ay, alabado sea Dios! Llegaron las flores ¿Qué hago con ellas? Déjamelo por ahí, yo después las voy a arreglar Pobre coste, te están andando todos los días unos preciosos a mi jefe Claro, si supiera que cada vez que ves flores tú te pones de mal genio Y nadie te aguanta Eh, ¿cuándo se te pase el mal humor, hermanita? Quiero hablar contigo una cosa Es una idea de Octavio Oye, a mí tú puedes ayudar cualquiera ¿Quién te quedaba? No, no me vengas con cosas de... Sonríe, Vanessa, sonríe Oye, no sé si Rita te habrá explicado Pero tengo que sacar unas fotos Y lo único que tienes que hacer es mirar la cámara Y yo hago todo el resto ¿Por qué no te pones por acá? Eso Mirando la cámara Muy bien ¿Podríamos sacar uno en la escalera? ¿Acá? Excelente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, cuéntenme, ¿qué pasó? Pero es que hay colores mucho más volvultas Yo no sé por qué tiene que sacar la fotografía a ella Porque él necesita una gorda ¿Me entiende? Ay, los hombres tienen unos gustos tan raros esas cosas, ¿no? Sí, bueno, hay gusto y gusto Y usted sabe, sobre gusto no hay nada escrito Y... Por ejemplo, a mí hay ciertas cositas que me gustan Y usted... Bueno, te sabe, pero son las cositas que me gustan a mí, ¿no? Sí Oiga, y si seguimos esta conversación Allá en la terraza Bueno, ya Pero que nadie, nadie lo sepa ¿Ok? 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 Vamos a sacar la última Eso, ahí Mirando el pasajito Muy bien ¿Bien? Soy Tavania ¿Podrías mandarme más tarde un postre de fruta? Por supuesto Cuando tú lo quieras ¿Y me la harías subir? Sí, cuando tú la pidas te la hago subir ¿Me la mandas con Octavio entonces, ya? Te la mando con el que esté desocupado, ¿ya, Bania? No Me la mandas con Octavio Bueno, ya Me la mando con Octavio Mi amor, gracias Se la agarró y de repente... ¿Ha quemado? ¿Ha quemado? ¿No? Ustedes un poco más, oye, con Dorito y Cocodrilo, ya Concéntese Muy bien hecho, Pierre Se están portando muy mal Ese fuego está muy alto Señorita Erika No me diga nada Un jugo Sin sándwich en cinco minutos No, Alberto, gracias que ya me voy No, pero ¿cómo se va a ir? Con esa carita cansada que tiene Tómese un juguito primero ¿Le parece? Bueno, ya ¿Sí? De naranja Y sin azúcar Sin azúcar Gracias En dos minutos se lo traigo En uno En medio En medio Ya pues, Luqui, apúrese Perdón, ¿hay una cosa? ¿Vanese arriba? No, no, no sé decirle Porque llegué hace cinco minutos No más Disculpe, perdón Una cosa ¿Le podría avisar a la señora Cló Que Costia va subiendo? ¿Costia? Costia Bueno, yo le digo Gracias Permiso Señorita Erika Su jugo Ven, gracias Déjelo por ahí Por favor Disculpe, sin трав Habría que avisarle a la señora Cló Que un señor Costia Va subiendo Avísele el citófono En la cocina Por favor, Néstor ¿Cómo no? Permiso. Bueno, es la hora. Nona todavía vuelve. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está? Aló. Sí, que somos capaces. Señora Cló, habla Néstor aquí desde la cocina. Es que la estoy llamando para avisarle que va subiendo un señor... Sí, bueno, sí, es que lo que pasa es que me demoré un poco, discúlpeme. Muy bien, señora Cló, gracias. ¿Dónde está Waldo? Waldo, Waldo es que voy a saber yo dónde está Waldo. La cosa es que esta cosa tiene que funcionar, este Waldo no este Waldo. Así que, ya, organizarse, todo el mundo. Bueno, mi mamá lamenta demasiado el tener que aplazar la comida. ¿Pero pueden venir otro día? Eso sería lo ideal. ¿Cuándo podría ser? El miércoles. Miércoles, perfecto. El miércoles. ¿Yo no te he mostrado el marrón glacé? No, nunca. Me tiene muy contenta y muy orgullosa. Bueno, tiene que estar orgullosa el personal también. La vez que vino el matrimonio en la extensión estuvo excelente. Ah, sí, no me puedo quejar. ¿Vamos? Vamos. Aprovechamos para ver dónde está Vanessa. ¿Dónde se metió esta? Me imagino que debe ser bien difícil administrar todo eso, ¿no? No está difícil, porque como todavía no es una industria. Ayer fui a la piscina y me quedé sentada... Pero es que yo nunca voy a la piscina. Ay, pero es que ahora vas, pues, Gina, vas. Ayer fui a la piscina y me quedé sentada al sol pensando en ti. Recordé cuando me ponías... Chilve, ya, pues, no interrumpa. ¿Te acuerdas cuando acariciabas mi piel y me ponía a tiritar? ¡Ay! Y esto solo en comienzo, Gina. Uy, como irá a ser el final. ¡Como tú quieras, pues! Yo preferiría que tú hubieras sido abogada en vez de médico. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me hace falta un buen administrador. O sea, que mi marido montó todo esto. Y yo necesito el apoyo de alguien, no sé, de repente me siento un poco sola. Claro, me imagino. Pero de lo que estoy orgullosa es de haber podido mantener el buen nombre de este establecimiento, fíjate. Te quedó bien bonita la carta, pero un poquitito... ¿Demasiado tierna? Bueno, la pasas en limpio y la mandas. Toma. ¿Sabes que no existe ningún José Luis? ¿Qué? O sea, si existe. Porque nosotros cuando chicos jugábamos junto en Antofagasta, pero él de grande nunca me miró. Bueno, ¿y entonces por qué la escribes? Chile, para que el Néstor me deje tranquila. Bueno, escribimos otra carta y la mandamos. Yo te la mando. La respuesta de José Luis, ¿ya? Así Néstor se va a morir de un ataque. Aquí. 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 Friends, José Luis. Le do Ambiente. Ute se va a morir deCE. Tai a como 16,526, Ute paraadse. Te veño un poco caldero en la cartoons, Esa. Hay una vez que explaut, onions prescription adecuка. Este jardín es un lugar privado No es la primera vez que vengo Ni el único que lo hace El personal no está autorizado para pasearse Mientras haya un miembro de la familia aquí Persevera, Vanessa Persevera y te darán el prensa Y me la pesada del año Hola, mi amor ¿Hace mucho rato que llego? No, no hace mucho tu mamá me estaba mostrando en Marruecos Oye, te vas a decirte que te sientas como en tu casa Cuando quieras, van a comer Bueno, gracias ¿Qué quiere tomar? ¿Quiere tomar algo, un whiskycito? Sí, un whiskycito, a ver si me gustaría Oiga Si fuera tan amable, nos trae dos whisky Uno con hielo, si no me equivoco Sí, con hielo No me equivoco No, no te equivoco Y otro con mucha agua mineral Y dos cubitos de hielo Lamento decirle que no estoy para servirle a usted Si quiere los whisky, se los va a buscar usted O le dice a Pamela que se los traiga ¿Qué fue lo que dijo? A ver, repítalo Repítalo porque no me gustó lo que dijo Ni en la forma que se lo dijo a la señorita Vanessa No, 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 no Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Todavía no sube? No, ¿dónde están? En la oficina de tu mamá ¿De la mamá? Ay, señorita Baña, disculpe Señora, Chile se va a demorar mucho El asado va a quedar duro como paro, hace tres horas que lo tengo en el horno Oiga, y las papas ni le cuento, ¿ah? Van a quedar como carbones ¿Qué está pasando? No sé Bueno, ¿qué es lo que hago, pues? Ay, espérate, ya te van a decir cuándo tenés que servir Para el cuerpo le echan la culpa a uno que la comida no sale bien Hazlo con Pierre, por favor Pierre Un amor ¿Te acuerdas de esa ensaladita de frutas que te pedí? ¿Sí? Podría mandar que la subieran Pero hoy día no te voy a poder mandar a Octavio Monchú Ni idea Lo único que sé es que lo mandaron a la oficina de tu mamá Sí Pero ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga otra cosa? Algo está pasando ¿Sabes por qué? Porque a Waldo también lo llamaron a la oficina de tu mamá Oye, ¿y vas a comer esa ensalada de frutas? Oye, ¿y por qué no me avisas, oye? Mira, ensalada de frutas Deberías haberme avisado Algo está pasando abajo Algo está pasando Tú tienes que tomar alguna media más Ay, te puedes callar por cinco minutos ¡No es la primera vez que me falta el respeto! Yo no sabía nada Bueno, ¿este tipo trabaja aquí o no? ¿Ah? ¿Trabaja marrón de acero o no? Por favor, tranquila, ya el joven se disculpó ya Ah, el joven se disculpó ¿Y por qué él se disculpó? Entonces yo lo tengo que disculpar Pues no lo voy a disculpar, señor No Octavio Te puedes retirar Por favor Perdón Son tan maleducados estos muchachos La culpa de todo esto lo tiene la baña La baña que le ha dado confianza a la persona Lo trata de tú Ellos me tratan de tú a ella No, no se puede así, güey Fue muy insolente No, no, no Fue un poco maleducado Quizá un poco agresivo Pero se disculpó Échalo Hoy día mismo, mamá, por favor Échalo de marrón glasella ¿Qué pasa? Parece que Vanessa me declaró en la guerra Porque no quise servirle un whisky a ella y a su hijo ¿Y me vas a decir que están reunidos discutiendo eso? No, no Están reunidos discutiendo Si me echan ahora o esperan que a ella Es que necesito el trabajo, maña ¿Y no te dio ninguna explicación? ¿Por qué no te traía los tragos? Me dijo Que él no estaba de servicio Y que si yo me quería servir un trago Me lo fuera a buscar yo misma Es un petulante, insolente y atrevido, mamá Tú tienes que hacer algo Opino igual que la señorita Bueno, toda esta discusión a mí me abrió mucho el apetito Así que Vanessa, por favor, yo preferiría que nos olvidáramos de esto Yo no me voy a olvidar, coche A lo mejor Octavio no fue muy amable Pero habría que ver cómo pediste los tragos, Vanessa Discúlpame, pero Charlo, por este motivo... Oye, tú, cállate Cállate la boca Por culpa de ti está pasando... Ay, costia, mira ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cómo me ponen estas niñitas? Bueno, mañana se la voy a... Nada, 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 nada de mañana Ahora, mamá Despídelo ahora Me gusta estar aquí Sí Entonces debiste haber atendido a Vanessa y punto Te había dado todo problema Así que el príncipe no quiso atender a Vanessa Mira, con Vanessa no habría importado Pero con Vanessa dejo... Nadie tiene obligación de servir arriba Pero si te piden un favor... No, yo le hago favores a la gente que es amable conmigo, nada más Esperar que Vanessa sea amable es muy sorprendido, doctor Escucha, Vanessa le encanta faltar el respeto a todo el mundo Alguien lo tiene que poner en su lugar A mí no me trata así Es que tú eres un arrastrado también ¿Qué quieres decir? Oye, yo creo que Octavio tiene razón Además, arriba hay dos empleados Tú tampoco lo hubieras atendido Yo creo que sí Para que no tenés problemas No Yo no la atendí porque creí que no debía hacerlo Y punto Viejo, punto Punto, Elena, ponía a tu carrera, hombre Ahora te van a echar, viejo ¿A quién van a echar, oye? Escucha, me escucho, entiendo No la atendí porque... Bueno, porque lo creí conveniente Además, Vanessa siempre está mirando a todo el mundo desde las alturas Ella es lo más importante Alguien tenía que ponerlo en su lugar, nada más Y, Waldo Vayan a servir, muchachos Tú también Gracias, Juan Tiene buena cara Sí, pero se me anduvo resecando un poco, doctor Me va a disculpar Se demoraron mucho en subir ¿Le vas a decir mañana que se vaya? Tú no tienes idea Lo nerviosa que estaba yo con la venida de tu familia en la casa No, sin mi familia puede ser muy simpática cuando quiere Lo que pasa, Vanessa, es que tú crees que toda la gente que está acá está para servirte a ti Eso No es cierto Ah, no No O tú olvidaste que días atrás querías que Octavio te lavar el auto Bueno, no lo puedo creer Sí, y lo hizo solamente para humillarlo, mamá Pero no lavó el auto No, lógico que no lo hizo porque tiene personalidad, porque tiene orgullo No es un esclavo, ¿no? ¿No crees tú que ella podría ser una estupenda abogada defensora? Mamá, me cargan las injusticias Vanessa está muy mal acostumbrada Se quiso lucir delante tuyo No, no, necesito lucirme delante de Nati Octavio es un garzón Muy amable conmigo, muy amable con todo el mundo, en realidad Nadie se ha quejado de su servicio Y a mí la gente humilde me da mucha pena Octavio no tiene nada de humilde No voy a permitir que echen Octavio Mal que mal, yo también trabajo acá en el Marrón Glacé Y tendré algo que decir, ¿no? Mira, tú no tienes nada que decir Y quiero mañana mismo a ese hombre fuera de Marrón Glacé ¿Ves, señora Cló? Esto no pasaría si las niñas no se metieran con los empleados Ay, Dios mío, costeante ¿Qué pasa? Si echen Octavio Mañana mismo dejo de trabajar en el Marrón Glacé Los dos extremos ¿Te das cuenta? Una quiere fusilarlo y la otra está a punto de pedirme que le suba el sueldo Yo no sé qué les pasa a estas niñitas con Octavio No sé Yo creo que sé lo que les pasa Yo te alcanzo a tomar desayuno, Waldo No, pero tomo en el Marrón Glacé Bueno, disculpa que no te he ido a darme a la boutique No importa, pero vamos, estamos juntos Bueno, yo te llamo, ¿eh? ¿Sabes, Waldo? Usted está trabajando cada día más temprano Así son las cosas Chao, chao 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 Pero, ¿ya me veas? Sí, sí, sí No se olvide Sí, chao, chao, chao Chao Realmente, Marita, no tenía para qué despertarme tanto el plano Me podría quedar a dormir un ratito más Está rico el desayuno en tu caso Escribió otra ¿Otra qué? Otra carta ¿Y por qué? Porque como a ti no te gustó la otra que mandé ¿Qué pasa? ¿Y qué me dio tanta vergüenza? ¿Vergüenza? ¿Y por qué? ¿Oye? Llenas de la carta no las escribiste tú sola ¿Alguien te ayudó, ¿eh? ¿Quién te ayudó? ¿Quién? 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 Las chiles, pero tú no digas nada Así que la señorita chiles, ¿eh? Yo no sé de dónde va a llegar esa señorita Se manda a cambiar al cine sola Escribe este tipo de cartitas de amor Es súper buena amiga la chile ¿Dina? Hermanita Perdóneme que se lo diga, pero a usted no le interesa progresar a la vida, ¿no? ¿Por qué? No sé, porque podría tener más cuidado con el vestido que se pone Arreglarse un poquito el pelo Una pintadita Para que se vea un buen día Ya, Néstor, ya Si yo soy como soy, ¿ya? Ahí está tú conmigo, Nolón No, está caliento Está caliento Ya, ¿no? Oscarito Adelante Oscarito, aquí está su desayuno Son casi las ocho Pero será que son casi las ocho ¿Para qué me despierta a esta hora? Es que tiene que ayudarme, Oscarito Hay que ordenar el salón No ve que hoy es el cumpleaños de la Miguelina Ya, pues Deje eso por ahí Oscarito Si ya me voy a levantar Por favor Yo entiendo la actitud de Oscar, Seraclo Porque en el fondo es un problema humano Pero el marrón glacé no está para solucionar problemas humanos Está para hacer negocios Sí, pero yo creo que de todas maneras Con el susto que se llevó Ella es más que suficiente Además su intención no era robar No, pues no era robar Era darle un gusto a la pobre hijita que estaba a cumpleaños Pero mi problema no es Oscar, Erika Mi problema es Octavio Resulta que Vanessa quiere que lo despida Y Vania me está amenazando con renunciar si lo he hecho ¿Qué hago? Pero Julio, ¿cómo se te ocurre Están mudando la guagua aquí en la mesa del comedor? ¿Y qué tiene? ¿Cómo que en esta mesa comemos? Eso es lo que tiene, pues Tú andas por la calle así, oye ¿Ah? ¿Así se usa o qué? Oye, apuesto que el viejo de la panadería Estuvo mirando de todo el rato No me fijé Ya, apúrate con la guagua ¿Tú crees que es correcto andar así en la calle, Shirley? Oye No me hables, no me digas esas cosas, ¿ah? Mira que yo no ando pilucha por ahí Ya, ya apúrate con la guagua Anda a mudarla a la cama, ahí, en la pieza Mira que está ahí todo en cómodo el pobrecito Ah, no, Reinaldito, otra vez Otra vez, hombre No te oí llegar anoche Es que llegué muy tarde, mamá ¿Comiste? Comí la casa de Vanessa, sí Anoche se produjo una situación muy desagradable ¿Peleaste con Vanessa? No, no No, uno de los mozos del marrón la sé Se puso un poco insolente con ella Yo lo puse en su lugar Y el tipo se disculpó Lógicamente, pero Vanessa quería que lo echara Pobre muchacho Y... Y lo van a echar No sé Espero que no Pero me... Me pareció tan rara la reacción de Vanessa Se puso tan agresiva Tan apasionada En cambio conmigo ella siempre es tan delicada Tan dulce Tan tranquila Tan equilibrada Es que no te quiere Costia Hazme caso Esa lindita no te conviene Lo odian, ¿no es cierto? Estás muy equivocada Entonces, ¿por qué, Vanessa? ¿Por qué? Porque no me gusta que me desafiemos No, discúlpame, Octavio no tiene ninguna obligación de atenderte Pero sí tiene la obligación de ser educada, hijita ¿Eh? Y lo fue No lo fue Tú no sabes lo que ahí pasó Porque no estuviste Mira, yo sé perfectamente lo que pasó ahí Tú te quisiste lucir delante de tu querido Costia Costia, ese pobre hombre Oye, por favor Yo no tengo ningún interés Ni necesito lucirme delante de Costia Porque yo a Costia ya lo conquisté Y yo puedo hacer exactamente lo que se me ocurra con él Y si un garzón Viene a faltarte respeto a ti O a mí Lo que debe ocurrir aquí, en Marrón Glace Es que lo despida, mi hijita Eso ¿Serías capaz de dejarlo sin trabajo? Si él cometió un error Debe pagar por él ¿Ah? ¿Y si te pido que...? ¿Y si te pido que hables con la mamá? Vanessa, no quiero que lo despidan Por favor, Vanessa Por favor Maña, tú me dijiste Que no había nada serio Entre Octavio y tú Tú me dijiste que solamente era una entretención para ti, ¿no? Estás temblando entera De repente te vas a desmayar, Maña ¿Qué es lo que te pasa? Oye, mira Dime la verdad ¿Estás enamorada de Octavio? Dime la verdad Dime la verdad ¡A la verdad es que no había nadaío! Permiso. Adelante. ¿Saben? Me voy a dormir una de esas siestas largas hasta las seis de la tarde después de almuerzo. Le duerme mucho, carito. No disfruta de la vida. ¿Cómo mucho no? Yo duermo poco. ¿Usted no se da cuenta que yo trabajo hasta tarde, pues? ¿Nunca se ha casado, carito? ¿Qué dijo? Le pregunta si nunca se ha casado. La curiosidad es pecado, chiquilla. ¿Quiénes vienen a la fiesta? Ah, es una fiesta muy sencilla. Unas pocas amigas. Las pocas que nos van quedando vivas. Antes, sí. Antes conocíamos mucha gente, carito. Mucha. Yo siempre he dicho que uno debería vivir dos veces. Una, para ver cómo es la cosa. Y la segunda, para no volver a hacer las meceras que se hicieron la primera vez. Cierto. Mi vida no fue muy buena. Cometí muchos errores. Muchos. Y lástima que uno aprende algunas cosas después de cierta edad. A mí se me hizo tarde ya. Nunca es tarde para aprender, Oscarito. Bueno. Sigamos, ¿eh? Ya, sigamos, sigamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Váyase a su casa, señorita. Y no se moleste en volver. Le pago hasta fin de mes. Y todo lo que sea necesario con tal de no volverla a ver. ¡Suscríbete al canal! No hay tanto tiempo, Waldo. Y yo no sé qué te ha dado a ti con esa manía de llevarte la camioneta que yo uso, la camioneta de Mahongla, sea tu casa. Sobre todo ahora que tenía que llevar las cosas del cóctel de la embajada, pues, Waldo. ¡Córtala! 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 Waldo. Y yo... Sí, pero ya me conoció primero. ¿Qué quieres que haga? ¡Ay, qué bonito! ¿Pero a ti te gusta? Para nada, pues, mi amor. ¿Y qué, tú pasarías el tiempo conmigo? ¡Ah, te pregunta más tonta! Bueno, yo no sé por qué tú no haces nada por hacerlo. Porque me falta tiempo. Ay, a ver, ¿cuánto tiempo necesitas? Mi amor, no es cuestión de matemáticas. Lo que pasa es que yo estoy segura que tú no te vas a atrever a dejarla. ¿Ya? ¿Saquemos una foto junto? Bueno. La póngase ahí. Atenta. Uno, dos, ahora. Ya, pero te voy a buscar el video. Ahí salió. Pero, oye, qué rico, este fin de semana vamos a poder estar juntos. Porque no tenemos trabajo ni mañana ni el domingo. No, no puedo, voy a tener problemas, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que hoy día me voy a ir a la casa de una amiga de la Toñita, pero en mi casa está convencido de que yo me voy a ir a la playa con mi prima a la baña. ¿Y por qué le mientes? Ay, por ayudarla a ella. Pero tú júrame, por favor, que no le vas a decir esto a nadie. Ya, júralo. Ya, pero júralo. Pero júralo. Tú sabes que yo no la puedo entender, pero... se me me dio en la cabeza arrancarse a la playa con un simple y miserable mozo de marrón glacé. ¿Puedes creer eso? A pronto. Ya, sacamos otra foto. ¿Qué pasa, pasó, honesto? No olvides que seguirle de todas maneras. Sí, pero ojalá que siga sin problema. Octavio. Sí. ¿Puede venir un momento, por favor? Sí, cómo no. ¿Puedo ir yo? Octavio, dije. Sí. Ahora vas a ver cómo te dan el sobre azul, Octavio. La tragedia de los demás siempre te da mucha felicidad, Waldo, ¿no? No, 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 no. Parece que usted está en problemas, Octavio, ¿eh? Sí, me di cuenta al ver la cara de Waldo. A mí me gustaría saber la verdad. ¿Usted se portó insolente con Vanessa? A lo mejor. ¿Pero por qué? Si no le costaba nada hacer lo que ella le estaba pidiendo. Puede que no me costara nada, pero creo que había una segunda intención. ¿Humillarlo? Exactamente. ¿No cree usted que esa puede ser idea suya solamente? No. No es la primera vez que sucede. Asiento. Gracias. Yo lo estaba observando, Octavio, y... Usted no me parece un hombre común. Tal vez soy más orgulloso que la gente común. No, no lo digo por eso. La verdad es que... Yo no entiendo muy bien... ...qué está haciendo usted aquí. Ganándome la vida, ¿qué más? ¿Solamente ganándose la vida? Vaya a ponerse el uniforme que la señora Cló quiere hablar con usted. Muy bien, con permiso. Númedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, doña Miguelina! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Cumpleaños, doña Miguelina! ¿Sabes que estoy siguiendo un curso de Ikevana? ¿Y te entretienes? Es fantástico. Además me echo muy amiga de Leila. Una señora encantadora. Oye, finalmente hablé con tu hermana por teléfono ¿Y te dijo si las niñitas se van solas a la playa? ¿Qué te gusta darme el número de teléfono del Lucho? Me cuesta porque no creo que le estés molestando por teléfono, ¿ya? Si no, lo voy a molestar Es solo para anotarlo en mi libreta Tengo los números de teléfono de todos los otros gallos Me faltan del Lucho nomás Ya, por Dios que descate este Tito Ya, hagamos una cosa Anda, está anotado en ese libro azul en mi agenda, ¿ya? Anda, pero solamente para anotarlo ¿Cuándo parte, mi amor? ¿Cuándo parte? A las nueve ¿Y esta noche? Sí Pero bueno, no pueden partir de día mejor Es que con Vania no queremos perder la mañana del viernes Todavía falta, Waldo, ¿ah? Todavía falta, así que deja respirar un poco antes de decir... Anda a respirar al jardín Yo tengo que hablar con Oscar A solas Lo siento, Waldo Yo no puedo trabajar sin afeitarme Me quedo ¿Vienes a decirme que me echaron? Por esta vez te salvaste Esa historia que contaste conmovió a la señora Clough Pero a mí no me engañas Es una historia ridícula Payaso Repite eso Las cosas que te llevas de aquí Te las comes tú ¿No crees que no lo sé? Repite lo que dijiste Repítelo Cuídate, Oscar Voy a estar vigilándote Ya era hora Que alguien te dijera eso De un payaso ¡Vamos! 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 ¿Tú me mandaste a llamar, mamá? Sí Octavio quería decirte algo Yo quiero decirle que Lamento mucho a mi ofendido, señorita Pero lo hizo Pero sin querer Amba ¿Tú piensas que este hombre está diciendo La verdad? ¿Que está arrepentido? No se trata de arrepentimiento Te estás pidiendo disculpas No te das cuenta Lo siento mucho Lo hice sin pensar Y me imagino que esto no va a volver a ocurrir ¿No es cierto? Le prometo que no va a volver a ocurrir De todos modos me gustaría Dejarle algo Claro Mi hermana y yo Tenemos todo el derecho del mundo A dar órdenes A los empleados de Marrón Glacé ¿O no, mamá? No se trata de eso Vanessa Es cierto Fui mal educado con usted En un mal momento Usted estaba con su novio Lo siento mucho ¿Venemos con esta escenita? Vanessa, por favor Sí, mamá, sí ¿Está bien? ¿Está bien? Si se trata de disculpas Yo lo voy a disculpar Pero ojalá que sea la última vez Ahora gane el favor de retirarse Eres repelente, Vanessa Oye, hay que tener la paciencia De diez tantos puntos Para soportarlas a ustedes Menos mal Que Vanessa se vio a la razón Y de mí vas a descansar, mamá Me voy a la casa de la Andrea Para después irnos Acuérdate que el sábado Tiene aquí Ricardo y Octavio Para servir esa cena Los gringos Sí ¿Vuelve a tener la dirección? ¿Cualquier cosita? Eh, Oscar y Ricardo Van a ir Porque quiero a Octavio aquí En el Marrón Glacé El sábado Dos cafés Dos butacas Como las Y la gente Abarrotando el lugar Es fantástico Estar montándonos Un mundo Para los dos Y una historia distinta Un amor diferente Solos los dos rodeados de gente Solos los dos Y una historia distinta Un amor frente a frente Un paraíso inventado en la mente Del corazón Y volamos por el cielo Desde el suelo del local Y las mesas y las sillas Son las nubes Y los pasos Son estrellas Y la lámpara Es el sol Y el valle atrás Tú y yo Un amor si bien Y la lámpara Y una historia distinta Un amor diferente Somos los dos rodeados de gente Somos los dos Sería un desastre ¿Qué cosa? Que me enamorara de ti Andrea te mintió Me llamó a un teléfono que no es de la casa de Lucho Tú eres tú y yo soy yo Néstor, ¿qué voy a ir a hacer al marrón glacé si no se hace nada? Chula, por lo menos andas a entrevista la próxima semana, ¿qué te cuesta? ¿Qué te pasa, Shirley? ¿Qué te pasa? No aguanto más esta vida Me encantaría ser tu novio Me encantaría que nos casara mucho